António Valero Cuando la luna lunera se peina en el oliva vienen por la carretera los de la Guardia Real y aunque me vienen rondando no me podrán alcanzar Soy el rey del contrabando del campo de Gibraltar de los montes de Marbella me siguen sin descansar mi camisa era de naga y se ha vuelto de coral Que no brillen los luceros ni guiñe el faro del mar que pa' burlar a la ronda prefiero la ocurría Contrabandita valiente novio de la serranía no quiero verte en el puerto ay puerto, ay puerto ay puerto, ay puerto puerto de Santa María Contrabandita valiente novio de la serranía no quiero verte en el puerto ay puerto, ay puerto ay puerto, ay puerto puerto de Santa María